lo último de hoy es la distancia entre dos puntos que lo acabo de hacer y una reaplicación del teorema de pitágoras tengo un punto A y tengo un punto B la distancia entre los dos puntos es la raíz de la diferencia entre las X más la diferencia entre las Y cuadrado más la diferencia entre las Z al cuadrado esto lo he hecho antes ¿vale? ahora voy a lo que cuento pone distancia entre un punto y una recta y hay tres maneras de hacerlo ¿cuál hacemos? ¿la que sea más fácil? ¿es o no? ¿cuál sabéis ustedes? ¿os acordáis de alguno o no? ¿os acordáis de alguno o no? aquí hay que poner una fórmula dice distancia yo voy a hacerlo con esto de P a R es igual a y ahora pone una cosa tan rara pone RP asterisco D partido D te dice R R pertenece a R si R es cualquier punto de R y D es el vector de dirección de R o sea este es el director y este es un punto de R aquí te explican lo siguiente te dicen yo tengo una recta ¿vale? y tengo un punto y quiero calcular esta distancia ¿vale? entonces me cojo porque yo lo valgo un punto que me da a mi la gana de R este por ejemplo y hago esto ¿vale? hago un paralelogramo yo tengo el vector ¿cómo sería el el área del paralelogramo? el paralelogramo eran los vectores directores multiplicados ¿no? era este vector RP por el vector directo de la recta ¿vale? pues como el área es esto el área es base por altura el área es esto el módulo del producto vectorial sería la base que es el vector director por la altura que es la distancia que estoy buscando ¿vale? esto es la altura poder despejar la altura me da esto ¿lo veis o no? os gusta o no os gusta si no os gusta os tenéis que aguantar me dice ah ya no sé qué no sé cuánto entre el punto 5 menos 1 es 6 y la recta 1 menos 2 lambda menos lambda y 5 más lambda entonces yo del tirón un punto de esta sería el 1,0,0 ¿no? ¿si o no? pago el vector RP que sería recta estos dos 4 menos 1 es 6 el 1 es 5 a ver hay poco puesto ya 0 este menos este 4 y hago el producto vectorial de estos dos de RP y el resto del toque es menos 2 menos 1 es 1 este vector bueno lo voy a dejar así me da igual y ya teniendo el vector el módulo de ese vector sería partido el módulo del vector y vector que era menos 2 vale vale pues ya quedan dos zorraditas vamos a ver vamos a ver